Muy buenas gente, soy Etimaester, en este vídeo, en esta ocasión os tengo una grandísima noticia porque me he pasado a la actual generación de consolas para poder jugar a los juegos multiplataforma y ha sido a través de esta pequeña gran maravilla de aquí que de hecho todavía no la he estrenado pero os la quiero presentar y es esta Xbox o Xbox Series S, una consola a la que le tenía echado el ojo desde hace bastante tiempo porque me parecía que su concepto le voy a quitar porque al final me voy a cansar y todo, es bastante interesante, es una consola que es solamente digital y que básicamente es una forma más económica de introducirse en la nueva generación de videoconsolas y lejos de que todavía no la he probado me han hablado maravillas de ella y en este caso me la he podido adquirir por un precio inmejorable, o sea que ha sido a 0€, no he pagado absolutamente nada, es prácticamente un regalo, quiere decir que Xbox España me ha regalado esta consola, no, ni mucho menos, no soy para que nadie me regale nada y en este caso la he pillado a través de mi compañía telefónica que actualmente en España, en la compañía de teléfonos Movistar, al menos en territorio peninsular y no sé si en las islas, está ofreciendo en este caso la opción de que según la tarifa de fusión, aquellas tarifas en las que ofrecen móvil, fijo, internet y televisión, pues pillarse un dispositivo si se hace en este caso el cambio de tarifa, yo me he cambiado de tarifa de fusión hace una semana y pago 3€ más al mes respecto a lo que pagaba anteriormente y me incluía la posibilidad de pillar un dispositivo y así mirando el dispositivo que me pillo un móvil, una televisión y vi esta consola a 0€ durante 36 meses, tengo que permanecer, pero bueno, que tampoco es un problema llevo 7 años con la compañía telefónica, no creo que los 3 próximos años salvo Catastrofe me cambie de compañía, porque la verdad es que va bastante bien, yo no tengo ningún problema y he tenido la oportunidad de ver esta consola a 0€ y dije, pues me voy a lanzar en este caso, porque es una consola que me ha parecido siempre muy interesante y que al fin y al cabo, pues bueno, pues a este precio, pues simplemente tendría que adquirir los juegos de forma digital, porque esta consola, la Xbox Series S no tiene lector, así que todo tiene que ser a través de formato digital y por supuesto, una de las cosas que también he hablado bastante y que me encantaría probar, que es el Game Pass, pues ahora tengo la oportunidad, sí o sí, de probarla con esta videoconsola la verdad es que no sé si ya puede traer contenido de esta videoconsola, de Xbox en general, porque no sé si mis capturadoras soportarán en este caso soportarán la resolución que puede ofrecer, porque en este caso es hasta 1440p, o sea, hasta los 2K y mis capturadoras hasta 1080p, o sea, pero bueno, que me imagino que si la configuración la adapto, podré traer algo de contenido de esta videoconsola y la verdad es que no pensaba pillármela, porque lo he comentado varias veces, que en este caso, pues estaba ahorrando para un PC más potente y ya ahí, así que me haría el Game Pass y me metería en la actual generación, en cuanto, sobre todo, juegos multipataforma porque los que lleváis conmigo mucho tiempo sabéis perfectamente que en este caso los títulos de Nintendo me los sigo pillando para Switch o para la consola que siga de sucesora y ese contenido que básicamente traigo, pero ya con esto, pues hay veces que digo pues me encantaría traer contenido de este videojuego, aunque sea de otra plataforma, porque al fin y al cabo, pues es una consola de nueva generación sí que es cierto que los títulos que salen para PlayStation 5 y Xbox Series S Series X, salen la mayoría de ellos, por no decir todos tanto para PlayStation 4 como para Xbox One, algo que es de agradecer y que por lo menos los primeros años de generación vamos a tener ambos títulos en las consolas de anterior y actual generación, así que digamos que no tenía prisa pero ante esta oferta y considerando que no tengo una Xbox desde Xbox 360, una consola que me encantó y que le di muchísimas, pero muchísimas horas pues a esta Xbox Series S le voy a dar la oportunidad y bueno, y prácticamente regalada como aquel que dice aunque tenga que permanecer 36 meses con ella, yo encantado de la vida, por supuesto y los que sois de España y tenéis un contrato en este caso de Movistar Fusion, yo os animo a que lo pilléis porque la verdad es que me ha tardado desde que la pedí unos 4 o 5 días así que en torno a una semana sin pagar ni un euro, la traen a casa directamente gratis a mí no me paga Movistar, lo voy a decir antes de nada pero he de decir que es una muy buena adquisición y sobre todo en España pues tenemos esa posibilidad y yo os animo a que lo pilléis y que demos aquí caña a la pequeñita consola porque dejos de que por ejemplo, evidentemente su hermana mayor, la Xbox Series X pues es un portento que a mí me encantaría tener el día de mañana para qué engañarnos y que los juegos los corre a 4K pero actualmente yo tengo un televisor en 4K pero realmente no me interesa tampoco jugar a 4K con la superpotencia y todo yo quizá de una forma más accesible prefiero jugar los juegos a los 1080p o 2K, los 1440p y sinceramente pues bueno, me parece que esta es una muy buena oportunidad para probar sobre todo videojuegos de Game Pass y bueno, y probar una nueva experiencia aunque el almacenamiento como he dicho que es cortito y demás pero tampoco voy a tener chorro 150.433 juegos voy a tener unos pocos y yo los juegos según los cojo los voy puliendo y me los voy pasando y nada gente, quería compartir con vosotros esta alegría que al fin y al cabo es traer a la familia otra vez de aquí del canal de Yeti Meister, de un servidor, pues una nueva videoconsola y más posibilidad de traer contenido el cual me encantaría traer si mis capturadoras, en este caso ya tengo por aquí mi Avermedia Game Capture HD 2 lo soporta, la verdad es que tengo mis dudas pero bueno, en un futuro si veo que mis capturadoras actuales no lo soportan pues me puedo pillar una capturadora 4K o que realmente sí que pueda leer esta consola pueda hacer grabaciones de esta Xbox Series S pues nada gente, me gustaría saber en los comentarios que opináis del tema yo la verdad es que estoy muy contento la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no me pillaba una consola nueva pues desde Nintendo Switch, desde allá por el año 2017 sí que he tenido en este caso la versión mini de la Super NES pero no la voy a contar tampoco pero consola como tal de Actual Generación que es una consola que repitamos, llevan un año en el mercado y que por lo que he podido ver, leer y ver también vídeos de otra gente pues está bastante satisfecho con ella y que sin ser un portento tecnológico de la leche los juegos actuales los corre bastante bien y es una opción muy pero que muy recomendable bueno, supongo que cuando lleve un tiempo jugando con ella y demás porque es que no la he instalado nada de hecho tengo aquí la caja ¿está la consola adentro? ¿para qué voy a decir no está la consola adentro? porque pesaría esto bastante pero me ha sorprendido gratamente el mando es precioso es el mejor mando que han tocado mis manos creo que desde los albores de la humanidad y me parece un control con un tacto inmejorable luego ya en la jugabilidad pues lo probaré pero recordando el de Xbox 360 me encantó considero que hasta día de hoy es el mejor mando que he probado el mando pro de Nintendo Switch también me gusta bastante pero los gatillos progresivos que tiene el de 360 y también que tiene este la verdad es que me encanta la consola es súper chiquitita diría que es del tamaño aproximado de una Playstation 2 de las gorditas de las FAT y es una consola súper pequeña, súper bonita por eso como la tengo montada en otro sitio y todavía no la he probado pues no, en este caso no la puedo mostrar además de que tengo que configurarla y eso que todavía no lo he hecho y bueno y ojalá que pudiera traer contenido que mis capturadoras sirvan para en este caso para grabar contenido que me gustaría traeros algo y también crearme la cuenta, el Game Pass ¡Uuuh! ¡Bendita locura! Pues nada gente pues yo creo que por aquí vamos a cortar estoy súper contento por la adquisición esta y bueno y si tenéis esta consola pues dame unos consejitos y demás o comentadme qué os parece si os gustaría pillarosla y demás ya sabéis que me encanta que comentéis y nada gente hacía bastante tiempo que no hacía un vídeo porque estaba básicamente con los gameplays pero próximamente va a haber contenido y me gustaría en este caso que me ayudéis y que en este caso que espero que os guste por supuesto que me ayudéis en el sentido de que seguíais viendo mis vídeos como lo hacéis prácticamente siempre en este caso los usuarios habituales lo cual aprovecho como siempre para daros las gracias y bueno gente pues lo dicho pues espero que os haya gustado el vídeo comentad y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Equipo Serias S ¡Gracias! 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 ¡Gracias!